Fabián, ya no, Antonio, bueno, ha terminado el día sábado para la clase 3 del turismo nacional. Un sábado complicado con algunas cosas raras después de lo que fue la clasificación y te terminás metiendo en el top 10. Sí, bueno, la realidad es que tiramos el auto a la pista hoy acá en Toai. El primer entrenamiento lo usamos para sentar frenos y chequear un poco que el auto esté en condiciones, que no tenga problemas. La verdad que no tuvo ninguno. Y el segundo entrenamiento estuvimos bien, ya empezando a trabajar con el auto y, bueno, pudimos quedar séptimo con un buen potencial. Y la clasificación, la verdad que fue para nosotros un poquito enredada. Abrimos atrás de Okulovic y veníamos cerrando la vuelta y él rompe el motor. Y, bueno, nos tira aceite cerrando el parcial 4. Y perdimos más de medio segundo en ese parcial. Así que, bueno, pues otro intento que me tapa Pesini bajando el tobogán. Que esa fue la vuelta más rápida, así que me parece que teníamos para partar más adelante. Pero, bueno, estamos décimo y somos optimistas que mañana podemos tener un buen domingo. Se puede encargar pensando bien después de lo que había sucedido en la pedrera, ese golpe fuerte, el auto que se tuvo que reconstruir casi terminándolo acá en el circuito. Y te deja contento el sábado, entonces. Sí, 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 la verdad que sí. Bueno, pudimos girar bien. O sea, tuvimos, no tuvimos inconvenientes prácticamente con el auto. Así que estamos mañana largando quinto en la segunda serie. Así que, bueno, lo vamos a pelear. ¿Te ha quedado alguna molestia física después del golpe en la pedrera? Pues un golpe fuerte contra el pedrón. Sí, tengo una molestia en la parte de las costillas derechas. Pero, bueno, producto del golpe de hace prácticamente un mes. Así que, bueno, son dolores que demoran mucho tiempo en que se vayan. Así que, bueno, trataremos de llegar bien en la final del domingo. Bueno, la CDA decidió darle una fecha de suspensión a Pernia, la cual ya dijo que va a apelar. ¿Tenés alguna opinión sobre eso o te fijás en lo que vas haciendo vos y tu equipo? No, no. O sea, me parece que era la decisión de la CDA, si bien fue un poco tarde a lo mejor. Pero, bueno, me parece que es correcta. Se suspendió una fecha. A lo mejor podía haber sido más. Pero, bueno, en principio está bueno que haya tomado una sanción. Bueno, te llevo un poco para el Super TC2000 porque fueron dos días de prueba. La segunda puesta en pista del auto ya después de lo que habían sido esas vueltas en Paraná. Y ahora sí con los encargados de llevar el auto durante todo el 2019. ¿Qué es lo que pudieron ir viendo en estos dos días en el cabalén? Bueno, una nueva etapa dentro del Super TC2000. Me parece que hay mucho trabajo por delante. La primera impresión es buena. Si bien los autos hay para trabajar mucho porque se les ha sacado mucha carga y se pusieron un poco más indóciles, más que nada frenando. Y, bueno, hay que trabajar. La verdad que fueron dos días intensos donde se pudo probar mucho, sobre todo en el auto de Warner, que fue el que más giró los dos días. Y, bueno, nosotros dimos algunas vueltas como para tener una impresión. Y vamos a estar probando ya el día viernes previo a esa carrera que va a haber una comunitaria. Bueno, muchos cambios para el Super TC2000. Una fisonomía de trompa nueva. El motor, por supuesto, que es el cambio más radical. Pero también en lo deportivo. Una clasificación que va a ser con box abierto, partida detenida. ¿Qué es lo que, cómo pensás que va a ser el año con esas cosas? Bueno, me parece que todos los cambios que se están haciendo lo veo para mejor. Me parece que la clasificación de box abierto está buena. La clasificación permite poder trabajar en la clasifica. Después hay otra tanda de los cinco mejores. Después, bueno, se habla de la partida detenida ya definitivamente en todas las fechas. Sin series. Y, bueno, me parece que los cambios que se programan lo veo muy positivo. Así que esperemos poder tener un buen año. Bueno, gracias por pasar por Mundo Sport. Y que sea un buen domingo para vos y el equipo Fiat. Dale, un cariño a todos ustedes, un cariño a todo el equipo, a los patrocinantes. Y nos vemos mañana.